No cambiaría nada de lo mismo. No te arrepentís de nada, todo te dejó algo bueno. A ver, Sebastián, ¿qué rescatás? Primero a mis hijos. Y después fue una persona que me enseñó mucho de lo que es el laburo, la pasión, la creatividad, la entrega en el trabajo. Lo mismo a Marce. Y Marce es una persona súper cariñosa y amorosa y muy generosa conmigo, con mis hijos. En el sentido amoroso digo, generoso, ¿no? Que es el más importante. Y bueno, es eso, es eso, básicamente. Y bueno, es eso.